He venido hasta acá especialmente a enseñarte un árbol que vi el día domingo pero estaba con tanta gente que no me iba a poder concentrar, me iban a estar mirando entonces preferí venir sola, hay momentos que uno necesita estar sola así que te voy a mostrar, ha sido el domingo, ahora estamos miércoles es un árbol con muchas manzanas, vamos a ver si alguien se las ha comido mira, parece un sueño, si todo el mundo fuera así, imagínate no habría hambre ni pobreza porque todos comeríamos aunque sea puras manzanas, mira oh, auf den Karten, geht es so viel Eppel oh, mira que increíble, llegué al sitio de las manzanas acá están todas tiradas en el suelo, mira estos son los árboles de la manzana tú sabes que en Alemania es un lugar donde hay muchísimas manzanas yo he ido a otro sitio donde están tiradas igualitas las peras pero en esa época no se me ocurrió filmarla porque no tenía canal pero mira acá como están tiradas todas las manzanas y como te contaba, yo estuve por acá pero es mejor venir sola a hacer esta filmación tranquila mira, que increíble, ¿no? mira todo esto son manzanas y acabo de ver ahorita que se fue corriendo una ardilla así que la ardilla será su despensa para todo el año y hay pajaritos, ¿escuchás? mira eso pues mira chiqueteta mira eso oh, que hermosura cantidades bueno, una curiosidad que creo que no sucede en muchos lugares por eso que vine hasta acá para mostrártelo que me digas, ¿qué te parece? por qué nadie se lleva estas manzanas ah, un pie de manzana agua de manzana muffins de manzana mermelada de manzana mira cuántas cosas se pueden hacer pero nadie se las lleva mira así que una novedad más de aquí sobre las manzanas au fiersen tschüss p m m m m m m a m m m m Gracias.